¡Carnelillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y Sao? ¿Suelta ahí? Pues bueno, les da bienvenida al siguiente episodio de Minecraft, el camino hacia el dragón. Así es, carneles, estamos aquí. Se están preguntando, ¿por qué coño estás ahí, Sao? Si ahí no te quedas la vez pasada, pues bueno, me puse a picar un poquito, más bien a talar unos cuantos arbolillos. Como que consiguieron un 64 ya con eso, como pueden ver es más que suficiente. ¿Y esto para qué? Pues bueno, porque si se acuerdan, me hace falta, este, completar el techo de, pues, de la casa, ¿no? ¿No? Entonces, pues bueno, para esto es que yo creo que nada más con un 64 ya con eso salen demasiados slaps. Luego aparte eran slaps, eso se me pasó. O sea, muchísimo más fácil de completar, ¿no? Pero bueno, carneles, entonces la cosa es esta, ¿no? Tenemos que ir a completar el super techo. Ahora tenemos que ir a hacer los slaps. Este capítulo, carneles, lo estoy grabando, este, casi inmediatamente de haber subido el capítulo 47, creo era, el pasado. Este es el 48, si no me equivoco. Entonces, bueno, no he checado lo de sus comentarios de que si me dan chance de sacar el encantamiento de creativo. Entonces, pues, pues ni hablar, ¿no? Ahorita le vamos a dar esto. Voy a intentar encantar otra espada de cualquier forma. Pero ya, pues, ya, o sea, si con esa espada no sale ya, definitivamente me voy a dar de creativo porque si no va a ser todo un peda. Entonces, bueno, voy a quitar estas partes de aquí. Vamos a poner la chita para quitar estas luces, güey, ya que si no mal recuerdan, ¿verdad? Este, allá, pues, obviamente también en el techo nos hacen falta unas cuantas de estas lamparitas de redstone. Y aquí, pues, bueno, pues de aquí ni siquiera se notan. Entonces, no es, no es algo necesario que estén aquí estas. Entonces, bueno, vamos a volver a tapar esto. Y listo, nadie vio nada. Entonces, bueno, vamos a... Pues ya hay un zombie, un mini zombie, yo creo. Mmm, miren, también les iba a mostrar cómo es que quedó la... Bueno, ahí está... Oh, me faltan más de dos. Fuck. Bueno, les iba a mostrar cómo quedó la biblioteca siempre. Ya está como que un poquito más acomodado este desmadre, ¿no? Mi cuarto para nada lo he terminado, güey. Y la verdad no tengo idea de qué hacerle ahí. Pero bueno, esto de la biblioteca ya está terminado. Entonces, pues, pues... Ah, yo siento que quedó bien esta parte. Vamos a terminar de poner el techito este. El techo blanco. Entonces, pues bueno, carnales, vamos a... Fíjense que yo creo que... Bueno, ya saben que les debo un capítulo, ¿no? De lunes. Entonces, ese capítulo lo vamos a subir el domingo junto con el Napa Diversity, ¿ok? Ok, se puso ahí doble. ¿A qué voy, carnales? Yo creo que ya es hora, ya es tiempo de ir pensando qué serie va a sustituir a esta. Entonces, pues bueno, voy a dejar aquí de ahora en adelante, en todos los capítulos de esta serie de Pocket Edition del Camino hacia el Dragón. Voy a dejar una encuesta. Una encuesta, ¿ok? Que es muy, muy sencilla de responder. De hecho, por ahí inclusive yo creo que ya han de haber hecho ese tipo de encuestas. Y no, pues no tiene nada del otro mundo, carnales. Lo único que tienen que hacer es irse al... Pues ahora sí que el enlace que les voy a dejar aquí abajo. Yo creo que le voy a poner... Vota por tu juego favorito. O algo así. O vota por la serie que subtitulé al Camino hacia el Dragón. Algo así le voy a poner. El punto es que es el único link que les voy a dejar aquí abajo. Entonces, pues bueno, simplemente se van a meter ahí. Y van a votar por la serie que a ustedes les gustaría que sustituyera a esta. ¿No? Al Camino hacia el Dragón que se subirá lunes, miércoles y viernes. Bueno, en todo caso que no fallaran las cosas. Pero de cualquier forma serían tres capítulos por semana. Tengo muchísimos por ahí que me comentaron, carnales. ¿Qué juegos les gustaría a ellos que vienen a ver aquí en el canal después de esto? Y ya por ahí tengo todos anotados. ¿Ok? Todos los comentarios que me han estado poniendo así de qué serie les gustaría ver. Todos los tengo apuntados en una lista para el momento precisamente en que se llegara este día. El día en que ya lamentablemente comienza el final de la serie del Camino hacia el Dragón. Yo creo que ya le voy a ir terminando por... Yo creo que una semana más, güey. Yo creo que les doy una semana más a esta serie y se acabó. Entonces ya es tiempo, carnales. Les voy a dejar aquí, les digo ya de verdad hasta que se termine la serie. Les voy a estar dejando ahí abajo la encuesta para que ustedes estén votando por su favorita. Entonces obviamente la serie que va a sustituir a esta serie va a ser la que tenga más votos. Así de sencillo, güey. Está muy fácil de votar. Simplemente no les puedo explicar ahorita con un video, pero solamente es cosa de que vayan a Link. Y automático les va a aparecer todas las opciones. Ustedes simplemente tocan el botón de la opción que a ustedes más les agrada y le dan en donde dice VOTS. 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 Bueno, está en inglés, ¿no? Donde dice VOTAR, pues. Y así de sencillo. La verdad no tiene nada de complicado. Entonces, pues... Hasta nos pusieron la música sentimental. Ok, no puedo poner antorchas. Ya nos pusieron la música para llegar a la escuchen. Y analicen cómo empezó esta serie. Ok, ya. Pues sí, canas, lamentablemente todo tiene que... Todo tiene que llegar a su fin. Y ya, esta serie, la verdad, ya no le queda mucho. Ya nada más sería matar al Wither y hacer... Yo creo que... Pero es que todas esas cositas ya las podría hacer otras bambalinas. Y ustedes nada más mostrarles cómo se hacen. Me refiero a las granjas automáticas. A las de los animalitos. Es que quiero ser como una especie de establo. Entonces, pues ya eso en teoría sería más fácil mostrarse las bambalinas. Yo hago todo lo demás. Y nada más dejo por hacer una aquí en vivo con ustedes, se puede decir. Para que, pues, un geno ya pierde, ¿no? Ok, vamos a... A ver, este... A ver. Vamos acá porque necesitamos dormir primero. Fíjense que necesitamos hacer un cuarto. Pero necesito un cuarto bien. Un cuarto... Cuarto pro. No cualquier cuarto. Tiene que ser el cuarto de Saus, güey. No sé cómo hacerlo, la verdad. Quisiera tomar la idea que vi por ahí. Que de hacer un... Una chimenea. ¿Podría ser buena idea hacer una chimenea? ¿Hacer un jacuzzi? Una mejor cama, obviamente. Así no. Fíjense que yo he visto muchos modelos de camas que le ponen como alrededor... Un tipo de bloca. No sé si ponerle madera o cuarzo. Pero... No sé, güey. No, la verdad no tengo idea de cómo hacer el cuarto. Tengo muy... Tuve muy claro cómo hacer lo demás. Menos el cuarto, güey. Ahí sí les... Ahí sí les fallo con eso. A ver, vamos a... Por esto, para poder... Para poner agua que se me había olvidado poner ahí en el... En el caso ese de las... De las pociones. No sé qué bloque... Bueno, aquí tenemos cuarzo. Quizás con esto nos puede echar... Mira, aquí tenemos más lamparitas de estas. No sabía. Y por ahí teníamos más redstone, ¿no? En el cofre de los... De los minerales. Y ve de aquí ya las hacemos. Ok, yo creo que con eso no es que es suficiente. Y... Vamos a... A ver. Vámonos por pasos, güey. ¿En qué sé primero todas las lamparitas estas? Que yo creo que hasta voy a hacer de más, ¿verdad? Pero no importa. No importa. Ya sí, para algo nos han de servir. Si no, pues ya ni pedo. Tenemos redstone de a madre, güey. Eso no nos tenemos que preocupar. Entonces... Creo que... Creo que allá arriba nada más conseguir la secuencia de la... De la energía. Ya con eso... Ya con eso se ilumina. Mira, hay un zombie. Sí lo vieron ya con su pinche armadura encantada y todo. A ver. Vamos a estar por este lado. Esa armadura de tener protección contra fuego o algo así. Bueno, no, ¿verdad? ¿Por qué los zombies no se queman cuando tienen armadura? Yo no entiendo eso. A ver, vamos a poner esta cubeta primero. Acá de este lado. Ándale, ahora sí ya. Muy bien. A ver. Aquí la cosa... Me voy a tener que, supongo, subir primero. Vamos a subirle. Ok. Ponlo mierda. Ok, ya está. Ok. Le pito. Ok. Se me olvidó que ya había techo, güey. Así que, a ver. Tengo que quitar un pedacito de techo. Si no, creo que no voy a poder poner bien la redstone. Yo creo que ya con eso. Ok. Entonces... Vamos a poner esto aquí. Oh, sí, mira. Oh, bueno, bueno. Pero creo que nada más con el hecho de que... Bueno, no sé cómo voy a bajar de aquí. Con el hecho de ponerle redstone por arriba. Creo que ya con eso sí alcanza a llegar la energía hasta allá. A ver. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo bajo yo? No sé si ya no quisiera desmadrarle más. Si le quito aquí... Es que si le quito aquí ya están los libreros luego, luego. Entonces... A ver, vamos a abrirle ahí, güey. Creo que si le pongo redstone en aquel bloque... Ok. Oh, sí, ahí está. Perfecto. Ok. Entonces ya está. Simplemente quitamos la madera de aquí y volvemos a poner la lámpara y se ilumina solito. Ahora vamos a poner el techo. No mames, está hermosa esta casa, güey. Se les juro que creo nunca había hecho una casa tan detallada, eh. Nunca en mi vida. O sea, la de Skyblock no estuvo así, güey, ni de pedo. O sea, estaba más o menillos, pero... No, así nunca, güey, ni de pedo. Estaba así. Yo creo que sí le voy a venir poniendo una especie de... De... ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo se llama? De... Este... ¿De chimenea? Bueno, no sé. No sé si ponerle chimenea aquí. No sé si ya sería mucho hacerle a la mamada. También necesito una megapantalla, güey, de Plasma Pro HD. Entonces... No sé, güey. Tengo muchas cosas que pensar. A ver. Vamos a comenzar con la cama. Si no, de cualquier forma. Si no lo puedo hacer en este capítulo. Este, ya se me ocurrirá parar. Que sí, ya voy a tener un bonito cuarto. Así que a ver. Vamos a ver. De por ahí me voy a robar ideas. Voy a ir a buscar, este... Videos de gente que sí sepa hacer cuartos. Y voy a copiar ideas. A ver. Es que, bueno. Una de las ideas, obviamente, es hacer una cama pro. Una cama que se vea bien. Poner una pantalla. Un jacuzzi. No sé si un jacuzzi. Porque también me gustaría ponerle una alberca allá atrás. En la parte trasera de la casa, güey. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé, la verdad, güey. Tengo idea. A ver. Pero es que si lo hago así. Siento que se ve muy simple, ¿no? Así. Y aparte como que muy grande. Como que ocupa mucho espacio este pedo. No sé, güey. No sé, güey. No me late mucho, güey. ¿A ustedes? A ver. Quizás si le pongo una especie de escalerita. Quizás sería cosa de levantar esto todo un bloque, ¿no? A ver. Vamos a poner el slabs aquí. Y ponemos la cama, güey. Típico que no se puede. No sé, güey. Realmente no sé qué hacer aquí. ¿Qué hago? Tengo miedo. No sé por qué dije que tenía miedo. Pero, güey. No le hallo aquí, les madre. Fuck. Quizás debería volver a ver las imágenes que me mandaron ustedes. De sus... De sus casas, güey. Para ver qué. Yo creo que sí voy a ver el video otra vez. Para ver qué se me puede ocurrir. Porque, no. No, no me da... El cerebro no me da para más, güey. Sencillo no me da para más. Mi mente no me da para más, güey. Es que, a ver. A menos que la pongas de este lado. A ver, voy a hacer un jacuzzi. Una especie de jacuzzi aquí. En la esquina. Ok, típico. Ya la cagaste. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, así. No sé, güey. Es que sabes cuál es el pedo que está muy reducido aquí. Y las cosas que yo quiero hacer están muy grandes, güey. Ocupan mucho espacio lo que yo quiero hacer. Entonces yo... No sé. No sé. No sé qué hacer, güey. No lo sé. No sé, güey. ¿Saben qué? Es que me voy a hacer otra cosa porque la verdad no tengo ni idea. Y ustedes me dirán qué pedo, ¿no? Mientras vamos a dejar aquí nuestra pinche cama solita. Así. Así de triste. Pero tengo un mega cuarto y no he puesto nada, ¿no? Triste. Qué triste es la vida. Ok. Vamos a... ¿Encantamos una vez la otra espada? ¿Yo lo swappedo o qué? Yo creo que sí, güey. Vamos a encantar la... Que hay un mini zombie abajo. Estoy seguro, güey. Vamos a encantarle una vez la otra espada, ¿no? A ver. Vamos a ir dejando estas cositas por aquí. Ok. La lámpara no. Esto lo dejamos acá de este lado. Las lámparas aquí. Aquí los otros de cuarzo. Ya se me ocurrirá algo. Para el próximo video ya tengo que tener algo bonito, güey. Entonces, pues, ¿cómo ven, güey? Hablando ahora sí ya de... En términos claros. Prácticamente, pues, a... El Camino hacia el Dragón le quedan cuatro días de vida. Así es. Cuatro días de vida nada más. Que sería el capítulo que les debo. El que se supone que voy a subir el domingo. Y los... Pues, lunes, miércoles y viernes, ¿no? Así es bien bonita la casa, güey. Fíjense que se me ocurre también. A comenzar el establo. Bueno, es que en sí no es un establo. No sé cómo se le llama eso. ¿Granero? Bueno, es una como megacosota así grandotota, güey. Donde ahí meten animales y... Y así una granja. Es que no sé exactamente. Según yo es granero, güey. Según yo. Un molino, ¿no? No, un molino ni de pedo. Fíjense que lo que no sé es dónde poner la... ¿Dónde poner el granero? Güey, que aquí no tenía dos pollos. Ustedes no me van a dejar mentir. Yo me acuerdo que aventé dos pollos ahí. O quién sabe, güey. Es que, miren, lo ideal sería ponerlo atrás, pero como que no se vería... No se vería muy bien, güey. Quizás... Es que creo que lamentablemente aquí, güey. Es el único donde quedaría chido. Pero esa montañota me va a estorbar, güey. No sé. Tengo miedo, güey, otra vez. No tengo ni idea, güey. No, la verdad no tengo ni idea. Fíjense que quizás debería de hacer una pausa en este video porque no tengo idea de cómo comenzar el granero. De cómo hacer el cuarto, güey. A ver si se me ocurre... Si se me ocurre algo, no sé. A ver. Pero pronto vamos a hacernos las espadas, ¿no? Para hacer algo en esta parte del video. Yo creo que sí le voy a cortar para en lo que se me ocurre algo. Vamos a dejar esto aquí. Yo creo que voy a tener que ir lamentablemente a quitar un poquito más de madera, güey. Con eso no creo que me alcance. O quizás sí, eh. Con las slabs, quizás sí. Porque sí, medio como que la cajetía en hacer tantas slabs. A ver. Vamos a encantar una nada más. Y ya dependiendo de qué me salga, ya... Ya, pues saco el encantamiento de creativo y ya se lo pongo a la pinche espada esta, güey. Me la paso matando calaveras. Ah, qué imbécil. Aquí ya no está. Ah, la costura. ¿A poco ustedes no se confundieron como yo? Sí es cierto, aquí ya no está la cosa esta, güey. Ok, vamos acá arriba. A nuestra nueva biblioteca. Eh, ya no tengo que salir a nadie. Ya estoy saliendo cada rato, güey. Ok. En teoría tenemos el nivel 30 aquí. Ok, pues ya sí yo los swap, ¿no? Pues para qué estarle... Castigo 4 y empuje 2. Supongo que esta es una buena espada, pero... No para... Para lo que yo quisiera. Mierda, güey. Bueno, carnales, yo creo que sí voy a venir haciendo una pausita. Déjenme ver qué se puede ocurrir para hacer en el capítulo. Y pues bueno... Dale, pito. Es una buena espada, pero lamentablemente no me sirve ahorita. Déjenme encantar la otra, ¿no? O bueno, comentenme aquí en los comentarios. Y ya sería cosa de verlo el siguiente capítulo. Dejen ahorita algún corte. Ni lo van a notar, güey. Ok, estamos aquí de regreso. Y carnes, ya se me ocurrió. Acabo de dormir. Ya se me ocurrió muy bien. Este, de hecho, ya me dio el aventaje a la idea para tenerlo un poquito mejor plasmada para ustedes, güey. Y que vean, pues, cómo es mi idea de disquegranero. Disquegranero, granja. No es que no sé cómo se llame. Ahorita van a ver ustedes. Nada más que requiero una pala de diamante. Yo creo que me voy a tener que venir haciendo unas dos, tres. Ya que sí está bastante complicado. Fíjense, me decidí a la mejora por hacerlo de este lado de aquí. Obviamente, ahí me dio. No, no sabía cómo mover las ovejas. Entonces, ahí lo hice entre el corral. Pero, pues, eso es sencillo. Obviamente, voy a venir quitando todas las ovejas de ahí. Y la idea es acá adentro, hacia el fondo. Es un friego, güey, de montaña la que voy a quitar. Pero, bueno, creo que apenas así está bien, ¿eh? Del lado derecho de ahorita. Aquí donde yo estoy van a estar todas las granjas de animales. Y atrás de mí. O del lado izquierdo a la entrada. Del lado izquierdo va a ser las granjas automáticas. Cosa que no se preocupen. Ya voy a tener hecha para el siguiente capítulo. Voy a venir quitando bastante... Bastante montaña abierta, güey. Bueno, ahorita nada más voy a quitar... Este... El área que yo quiero para... Para cada corral. Que se me ocurre que sea unos ocho. No sé. Unos ocho más o menos. Creo que estaría bien. Como ven, güey. Está complicado, ¿eh? Está complicadísimo este show. Se imaginan, güey. La cueva de quitar toda esta montaña. No está... Está feo, güey. Lamentablemente esto me lo voy a tener que fregar yo solito, güey. No se preocupen. Ustedes no van a ver absolutamente nada de esto. Y ustedes quizás puedan estar diciendo... Ay, lo vas a hacer en creativo. Créanme que inclusive si me animara a hacerlo en creativo esto va a ser un pedo, güey. Créanme que no es nada fácil quitar todo esto. Vean, tengo la de diamante que es casi lo mismo que el creativo. Y todo lo que me estoy tardando en esta partecita nada más. Es todo un desmadre esto. No sé por qué se me ocurrió hacerla de este lado, güey. Pero es que no va a quedar bien en otro. Y en atrás, en la parte de frente de la casa, pues... Está en un buen de árboles. O sea, más trabajo que esto. Y en la parte de atrás no se ve bien, güey. No queda estético en la parte de atrás. Al otro lado, a la derecha de la casa, está el agua, ¿no? Y más árboles. Bueno, de hecho yo no había árboles de aquel lado. Quizás pudiera haberlo hecho de aquel lado. Ya la empecé aquí, güey. Ya aquí la vamos a hacer. De todos modos, esto no lo van a ver ustedes. Esto yo lo voy a hacer solito. Les digo, nada más voy a quitar esta... Esta sección, ¿no? Verga, qué hueva, güey. Y pues YOLO, ¿no? A ver, déjenme ver si ya con esto es más que suficiente. ¿Qué será? Dos, tres, cuatro... Bueno, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ok, siete. ¿Con unos ocho estará bien? No sé, fíjense que ya viéndolo aquí está muy delgadito esto. A ver. Empezaría desde... Desde aquí, obviamente. Desde aquí. A ver, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete, ocho. Quizás de ocho. Está muy flaquito, no sé. Bueno, no sé. A ver, vamos por más. Hacer más corralillos, güey. No sé, sí se ve algo delgadito, güey. ¿De diez lo hacemos YOLO SWAT? Yo... En teoría aquí es ocho, nueve, diez, ¿no? A ver, vamos a ver qué show, vamos a ver qué show. ¡Ay, güey! Las complicaciones que se meten los agos, ¿verdad? Pero todo sea para que sea más bonito el mundo este de la madriguera gamer. Obviamente, en el último capítulo o penúltimo... Yo creo que en el penúltimo... Si alguien me pudiera hacer el enorme favor, ¿verdad? De portear el mapa para Pocket Edition. Si es que alguien lo quiere portear, ¿no? Si es que lo quieren tener ustedes en Pocket Edition, pues... Que alguien me hiciera el favor de portearlo. Y... Pues ya se los paso, ¿no? Se los dejaría en... Pues en todos los videos de... O en el último video más bien de la serie. Pero bueno. A ver, este... Ya tenemos los suficientes corrales. Así que, pues vamos a salir, güey. Se escucha bien solitario todo cuando se acaba la música, güey. A ver. Y aquí mismo tenemos la canción de las ovejitas. A ver, entonces quedamos en que eran ¿cuántos? Fíjense que no hice puertas. 10. Ok, vamos a hacerlo de 10. Vamos a ver qué tal queda hasta acá. Yo creo que le voy a dejar división entre corrales para poder pasar entre... Ya ven cómo soy de mamón. Para poder pasearme entre los corralitos y ver a todos mis animalitos de diferentes perspectivas. Y yo creo que aquí también le voy a dejar un espacio de unos dos bloques nada más. Vamos a... A ver. Vertebra, güey. Pon esto aquí. Y... Ok. Fíjense que no hice puertas. Pequeño detalle. Pequeño gran detalle. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ¿8? ¿Por qué 8? Creo que porque no lo he completado de este lado. Vamos a ver qué show va acá, güey. Vamos a quitar esta puertecita. Vamos a quitar esta puerta. Y aquí. Aunque creo que voy a requerir dos puertas para el... Sí, creo que sí. A ver, si son... Si es de 10 de largo... 10 de largo... En teoría, con un en medio no queda centrada. Entonces, sí, tienen que ser dos a fuerza, güey. A huevo, berenjena. A ver. Vamos a atraer el tribu, güey. Para poder atraer mis animalitos. Mis creaciones del señor. Y... ¿Qué estoy buscando, güey? A ver. A ver, en teoría puedo hacer aquí una puerta, ¿no? Voy a hacerme varias de una vez. Porque para todos los demás establos... Yo creo que sí voy a requerir bastantitas. Ok. Creo que hice palos de la madre, güey. A ver, unas... Cinco ya con eso, ¿no? Tenemos seis. Ya con eso. No creo que requerimos más. Bueno, no sé. No estoy seguro realmente. Si no, pues no se preocupen. Ya ustedes, aunque vean cómo hice un establo. Ya con eso, pues yo otras bambalinas hago los demás. Entonces, güey. No sé cuánto llevamos exactamente del gameplay. Pero sí quisiera que vieran esto. Para que vean cómo es legal todo. A ver. Entonces... Vamos a contar. Vamos a contar. Qué bonita es la vida, ¿no? Contando. A ver. A ver, no, güey. Sí, a ver. Vamos a alargar los dos más. Porque creo que sí lo dejé de ocho. ¡Esta madre! Sí, güey. A quitar más, a quitar más. No importa. Toma si esto es rápido, güey. Precisamente por esto, güey. Es que quiero hacerle otras bambalinas. Fíjense. A ver. Entonces alargamos un poquito más. Ya que hace rato conté ocho. Ok. Vamos a tener que quitar esto. Mira, esta vaca, güey. ¿De dónde coño se salió esa vaca? Más bien, ¿cómo se salió esa vaca? Sé de dónde se salió. Pero, ¿cómo se salió? Es mi pregunta. Che vaca ninja o algo así, güey. A ver. Vamos a poner este lado. Y las puertas, en teoría, deberían ir centralitas. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí debería ir una. En teoría. A ver. Ahí está. ¿Cuántos palos hay de este lado? Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Y de este uno, dos, tres, cuatro. Ok. Entonces tenemos que poner... Tenemos que poner aquí otra puerta. Perfecto. Ahí está. Ahora, pues para pasar a las ovejas. Quizás lo mejor luego desde adentro, ¿no? Y le hago un hoyo ahí a la pared para pasar las ovejas que están del lado de afuera. Sí, ve de que cierro esto. Mira, las ovejitas vienen. ¿Saben quién soy? A ver, güey, el burro sabanero. Se me olvida ese güey. Se preocupen, antes de que termine la serie lo vamos a tener otra vez. ¡Déjense venir, pues, oveja! Ok, déjense venir. La oveja. La vaca oveja. La vaca que se siente oveja. ¿Por qué se quedaron ahí? ¡Déjense venir! Mis ovejas están bien güeyes, güey. Ejem. Típico, güey. Este, bueno, no creo que sea tan muy importante que tenerlas todas aquí adentro, ¿no? Oh, mira, ahí vienen, ahí vienen. Ya, con que tenga algunas cuantas, ya las demás las meto después, güey. El punto es así como que ahorrarme el mayor trabajo posible. Ok, vamos a pasarnos de este lado. A cerrarle su corralito. Perfecto, ya vamos a... Mira, apenas vienes, ¿no? Estás muy, muy atrasada tú. Este... A ver. Vamos a... Taparle aquí. Vamos a meternos... Bueno, no, desde aquí afuera mejor. A ver. Tengo que quitar esto. Ordena, ordena, ordena tus ideas, güey. A ver, ahí está. Ahí está esto. Oh, mira, faltaron unos tres bloques aquí, ya no me acordaba. Voy a tener que quitar también un buen de madera, güey. Fuck, ni hablar. Pero bueno, carnales, algo así es la idea. Yo creo que ya me voy a ir despidiendo aquí de una vez. Y pues ya saben, el siguiente capítulo ya va a estar un poquito más avanzado y todo esto. No creo que todo, pero sí más avanzado. Para que se vayan dando una idea. Y pues ya saben, si les gustó este video, les encargo su like. No olviden suscribirse, carnales. Si es que ustedes son nuevos y pues... Pues nada, carnales, pasen un excelente día. Hace unas cuantas horitas atrás subí Minecraft, ok, el camino... Minecraft... Minecraft Pocket Edition Sky... Ah, es lanzó que para que vayan y se den una vueltacita por allá. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerden, muy importante dejar su like y compartir este video con todos sus demás conocidos. Para ir creciendo muchísimo más, más, más rápido, ¿no? Y pues ahora sí me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Pasen un excelente día. Muy buena vibra. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!